Llevarte a un sitio lejos de aquí, pero hace frío para salir, te traigo flores de mi jardín. Bueno, pues yo os he traído aquí, para que veáis vosotros lo que es, que la gente del campo, estamos hasta bien tarde, y os voy a traer aquí, hombre, a ver atardecer, así que hay contemplar, contemplar la última luz del campo, que nosotros la contemplamos muchas veces. Bueno, vamos a ir un poquito para adelante, a ver si tenemos buenas vistas. ¡Chachi! ¡Vete para acá! ¡El otro amor! ¡El otro amor! ¡El otro amor! ¡El agotado! Va a salir el hombre y la tierra. Esta me quiere traer aquí a ver el atardecer hoy, si no la veré yo días en el campo, que me quiere traer a ver desde aquí arriba. ¿Qué salubre que hay allí, niña? Ten cuidado con las albulagas, que se te ponen las piernas, que parece que te ha picado un puñado de avispas. Chabeli, ¿dónde te vas? ¡Que te vas a matar con las albulagas! No se ve ni una oveja. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y están en esta cerca. ¡Mirad! ¿Dónde están? Mirad qué plano más interesante. El atardecer. El pueblo que se ve allí, y desde aquí todo controlado a las oejas. Si están pa' un lado pa' otro, que en este caso está allí. Y mi padre que está quemando ramón. ¿Qué lo podréis ver? Desde aquí se ve toda la dehesa del pueblo, ¿eh? Vaya. Esta es la dehesa del pueblo. Aunque sale en una grabación finca Los Retamanos, es nuestra, es del pueblo. Sí. Es que nosotros normalmente nunca estamos callados. Entonces nos cuela. Te van a decir que parezco una bandolera, como las antiguas. No te pienses por mí que tengo un momento especial de atardecer, porque entonces te vas a pensar, madre mía, ¿cuántas horas llevo aquí ya? ¿Que he estado cayendo el ritmo todavía aquí? Hay veces que, de hecho el otro día, cuando está cayendo el sol, se forma un color en las nubes. Y sí que es verdad que hay veces que me voy para echar fotos o lo que sea, pues yo que sé, es bonito, ¿no? ¿Dónde estás pa' ahí tú? ¿Pa' aquí con río? Vente pa' abajo. Mira. Ah, no digo mi madre. ¿Esta quién es? 587, no sé. ¿Verdad que se va a poner y se lo vas a perder? Yo no me lo pierdo. Por desgracia, por suerte, me gato los días en el campo. O sea, que lo veo toda la tía. Chachi, a lo mejor esto para nosotros es normal, pero la gente que yo veo en las redes sociales, graban los atardeceres, ¿eh? Pues sí. Que les parecerá bonito. Nosotros, como la mayoría de los días nos da aquí, pues no lo apreciamos. Exacto, porque para ti eso es normal, pero para gente, hay gente que se pone a ver atardeceres. Se tira horas echando fotos, todo el día. La verdad es que mira cómo está el cielo. Tiene una foto desde aquí. Está guay. Venga, vamos a dejarnos ya atardeceres, que hay que asomarse a ver lo de los borregos. Y nos coge la noche y bien copia. Bueno, venga. Madre mía. A ver si te quedas ahí enganchado. Ya estoy enganchado. ¡Por Dios, sácame! Nos parecemos a los niños chicos cuando íbamos al monte a esconderlos. Hacer las cabañas. Y a jugar, las cabañas, y a los indios, y a los vaqueros. ¿Dónde está Chachi? Los hermanos Retamar se marchan, y nosotros también. Nos vamos a buscar nuevas historias que mañana contaremos en El Campo es Vida.